Hola amigas, ¿cómo están? Espero que muy muy bien. Les doy la bienvenida a su canal, Bumilupi Scratchet, donde aprenderemos a hacer amigurumis. En esta ocasión, mis amores, como ya vieron en la miniatura, no es un amigurumi, pero es algo que les había prometido hace tiempo para complementar los ramos que vamos a regalar y a vender en esta ocasión el 10 de mayo. Ya está muy próximo, mis amores, entonces se las hice, vean, vean qué bonitas. Esta se llama aquí en México Nube, ajá, es la, el complemento para un ramo, es esa florecita pequeñita, blanquita, ajá, que se ve muy bonita en los ramos de flores naturales. En esta ocasión la vamos a hacer con florecitas tejidas a crochet, vean qué bonita se ve, vean. Este ramito es muy pequeñito, pero vamos a hacer otro que se haga un poco más grande para que ustedes puedan verlo. Hay diferentes formas de acomodarlo, yo lo hice en esta ocasión así, pero hay muchas formas. Entonces, pues es cosa de que ustedes vayan viendo cómo les gustaría acomodar las florecitas para que se vean más bonitas. Yo creo que así se ven muy bien y lucen mucho. Miren, mis amores, yo le puse aquí un tallo con alambre. Ustedes pueden utilizar también un palito de brocheta. Vean, aquí tengo un palito de brocheta, es este, pero me gusta más con alambre porque le podemos dar flexibilidad al momento de acomodarlo. Ajá, entonces ya es a gusto de ustedes, mis amores. Vean, para este proyecto yo utilicé hilaza sinfonía, perdón, eulali, eulali, es esta, vean, aquí está. Que me habían dicho que les mostrará la etiqueta del eulali, es esta. Y color verde, esta ya no tiene etiqueta, pero es la misma marca. Esta hilaza es de un milímetro, milímetro de grosor, perdón, tengo la lengua trabada, dormida aún. Y vamos a utilizar verde y blanco. En esta ocasión yo puse en esta ramita flor a tel. Vean, es esta telita que utilizan para forrar precisamente los ramitos, sí, cuando hacen flores artificiales. En esta ocasión utilicé esta, en este ramito. En el otro vamos a utilizar el hilo verde, ¿sale? Para que tengan dos opciones. Bueno, mis amores, para este proyecto ya les dije, utilicé este, pueden utilizar el palito o pueden utilizar alambre, aquí yo lo tengo. Este es de 18 milímetros de grosor, algo se pide, el número 18 lo piden, es este, flor a tel, si así lo deciden. Bien, voy a utilizar mi gancho del 1.75 para tejer este tipo de hilo que es más delgadito. Voy a utilizar también pinzas, este alambre delgaditito que es del número 22. Este es muy finito, vean, se puede enrollar hasta en el dedo, se puede volver a enderezar. Es muy flexible, es muy delgadito. No encontré del que se usa para hacer flores, que es un poco más finito, pero con este nos resulta muy, muy fácil. Voy a utilizar estas, vejenla, saco de la bolsa. Son unos chaquirones que yo le puse a la florecita en el centro, vean, son estas, como perlitas, pero se llaman aquí en México, les dicen chaquirones. Ajá, son un poco más grande que la Shakira y vamos a utilizar nuestras tijeras. Entonces, va a ser muy fácil para ustedes. Si le quieren poner el chaquiron, se lo pueden poner y si no, dejarlas todas blancas, tampoco hay problema. Vean qué bonito. Bueno, mis amores, pues este es todo el material que vamos a ocupar para realizar nuestros ramitos de nubecita. Ajá, para nuestros ramos. Van a quedar preciosos. Bueno, mis lindas, pues sin tanto, bla, bla, bla. Y si ya se suscribieron, ¿ya lo hicieron? Muchas gracias, mis amores. Comenzamos. Ok, mis hermosas, vamos a tomar nuestro hilo y vamos a hacer un anillo mágico. Vean, aquí ya está nuestro anillito. Esta florecita es muy fácil y rápida, mis amores, les va a encantar. Vean, este nudito que se hizo aquí, lo voy a tomar como un punto, como una cadena. Entonces hago otra y voy a hacer dos cadenas. Voy a tomar lazada, mis hermosas, y voy a entrar en la primer cadenita. Ahí entro, salgo, traigo gazita. Tengo tres gazitas en el gancho, lazo y las saco. Ahí, se atoró. Las saco juntas. Ahí está. Vuelvo a lazar. Entro en el mismo lugar. Me traigo gazita. Tengo tres en el gancho, lazo y las saco juntas. Son medias varetas, mis hermosas. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a realizar una cadenita. Entro en el mismo lugar. Me traigo gazita y la saco hasta afuera. Toda, toda, toda. Ahí. Es punto deslizado. ¿Ok? Ahora, voy a hacer otro punto deslizado aquí en el anillo mágico. Entro en el anillo mágico y salgo hasta afuera. Ahí está. Vean. Sí, punto deslizado. Aquí ya se formó un pétalo. Hago dos cadenas. Aquí sí no, aquí sí voy a hacer las dos cadenas. Una y dos. Lazo, me salto la última, voy a la que sigue. Entro, salgo. Tengo tres gazitas en el gancho, lazo y las saco juntas. Tomo la azadita, entro en el mismo lugar, salgo, tengo tres gazitas en el gancho, lazo y las saco juntas. Una cadena. Entro en el mismo lugar, lazo y salgo hasta afuera, todo, todo, punto deslizado. Entro en el anillo mágico, mis hermosas, y hago otro punto deslizado. ¿Ok? Y vuelvo a hacer lo mismo. Ya se formó el segundo petalito de nuestra flor. Vuelvo al azar, entro aquí, salgo, ajá, en el mismo lugar, traigo hebra y salgo. Una cadena, entro en el mismo lugar, traigo toda la hebrita hasta afuera y hago punto deslizado. Vuelvo a hacer otro punto deslizado dentro del anillo mágico. Y ya tengo tres petalitos. Así voy a hacer cinco, mis amores. Ok, aquí ya terminé los cinco petalitos. Voy a jalar la hebra corta para cerrar el anillito mágico. Y esta flor será de cinco petalos. Ya que estoy aquí, voy a entrar aquí en la base del primer petalito, ahí, aquí en la base y hago punto deslizado. Nada más para unir los petalitos, no se vean separados estos dos. Espérenme que se mató un hilito ahí. Y ahí está. Así ya no se ven tan separados estos dos petalitos. Voy a hacer una cadenita y voy a cortar un poco de hilito solamente para perderlo. Ahí está. Voy a entrar aquí en el... En el centro de la florecita y voy a traer esta hebrita que quedó aquí. Y listo. Ahí está. Vean, mis amores, así nos queda la florecita. Voy a cerrar un poquito más mi anillo mágico. Ahí está. Y así nos queda nuestra pequeña flor. Ahora, ¿qué vamos a hacer, mis amores? Vamos a cortar del alambre delgadito del de 22, número 22, algo así se le llama. Yo llego y pido alambre de 22 y me dan este delgadito. Y voy a tomar una de las piedritas de Shakira que tenía aquí, que pedí. Y vamos a introducir solo un poco de la puntita del alambre. La voy a doblar. Y con estas pinzas, vamos a torcer aquí. A torcer, a torcer esta puntita que dejamos aquí, para que se enrolle en el propio alambre. Y vean, así ya nos queda esta piecita. Ahora voy a entrar dentro del anillo mágico. Pero, ¿recuerdan que les decía que cerramos muy bien? Solo vamos a hacer el caminito con la puntita de nuestro gancho, por donde va a pasar el alambre. Por si se cerró mucho, por ahí lo vamos a introducir. Ok, y aquí está. Vean, ahí quedó sujeto a la flor. Si le quieren poner un poquito de pegamento aquí, por si temen que se les salga, lo pueden hacer. Ahí me quiere dar hipomisamal. Ok, entonces, ya nos quedó aquí así, voy a cortar un hilito más largo que otro. Vean, para darle esa como de más grueso, más delgadito. Ok. Bueno, si quieren hacerlo con el floratel, solo toman un poquito de esta tela. Ahora, la cortan y la vamos a enrollar desde aquí arriba. Ajá, aquí. Aquí y vamos a enrollar, enrollar, enrollar todo nuestro alambre. Ajá. Y ya les quedaría algo así. Ajá. Yo en esta ocasión, lo voy a hacer con hilo, porque la mayoría no tiene esta telita. Entonces, vamos a tomar nuestro hilo verde. Déjenme lo acerco, porque ahora no lo acerqué. Aquí está. Y vamos a enrollar nuestro tallo de nuestra florecita. Tomo la hebrita hacia abajo, un poquitito. Y con esta hebrita voy a ir enrollando, enrollando, enrollando. Que quede bien pegadita a la flor, en la primera, las primeras enrolladas, ¿sale? Entonces, me voy a ir bajando por todo el tallito. De esta manera, va a quedar forradito. Y pues, todo sería de hilo, ¿verdad, mis amores? Entonces, voy a acabar de enrollar hasta abajo. Este alambrito. Miren, mis amores, aquí ya terminé de enrollar. Ya me falta poquito. Ay. Ando chocando. Ya que me falta poquito alambrito, le pongo ya sea silicón líquido. Perdón, frío o caliente. Y continúo enrollando. Ya que estoy aquí, pues corto el hilito. Y vamos a... Darle unas vueltitas. Para que pegue. Ahí está. Ay. Ay. Se me pega con el pegamento. Bueno. Y así nos queda nuestra primera florecita. Vean qué bonita se ve. Chiquita. Ya le damos formita así hacia arriba. Porque pues de tanto manipularla queda como plana. Pero ahí está. Vean qué bonita. Ajá. Entonces de estas, mis amores, pues vamos a hacer muchas. Aquí yo tengo varias. Ajá. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a armar nuestro ramito. Tomamos una que sea más larguita que las demás. Por aquí me quedó una bien cortita que hice con un pedazo de alambre. Me quedó muy chiquita. Esta la vamos a dejar de recuerdo. Y vamos a empezar a armar nuestro, nuestro ramito. ¿Qué vamos a hacer? Espérenme traerme hilo verde. Aquí está. Aquí está el hilo verde. Vamos a empezar a juntar nuestras ramitas. Si las quieren todas parejitas, mis amores, lo pueden hacer todas parejitas. Todas a la misma altura. Ajá. Todas las que sean más o menos del tamaño. Ahí está. Entonces ya nada más la empiezan a enrollar de aquí. Con el hilo verde. Ajá. Y ya nada más le dan forma. Vean. Tipo abanico. Así. Pueden poner tantas como quieran. Ajá. Ahora, si la quieren como la que yo hice, así como cascadita. Vamos a hacerlo. Es muy fácil, mis amores. Si se pueden dar cuenta, el video más fácil que he hecho en mi vida. Vamos a tomar una de estas largas. De los tallitos largos. Y voy a poner dos un poquito más abajito. ¿Sí? Sin enrollar. Así. Un poquito más abajito. Dos. Un poquito más abajito. Tres. A ver, una que esté larga. Esta. Ajá. Ahí así. Un poquito más abajito. Dos. Si ustedes quieren poner cuatro, pueden poner cuatro. Y luego irse tres y dos. ¿Sale? Yo aquí le voy a hacer igual que el otro. Pues porque. Solo tengo estas flores. Ya así. ¿Se dan cuenta? ¿Quieren poner otra? La pueden poner aquí abajito. Ahí está. Y vean, aquí ya les quedó como tipo cascadita. ¿Sí? Va de más. Y luego a menos. Ay, no les estoy, no me están viendo, creo mis amores. Así. No sé si vieron. Pero bueno. Puse la más larga. Luego dos más abajo. No me fijé que estaba yo fuera de foco, creo mis chicas. Y luego dos y luego una. Le puedo quitar una y dejarle dos. Así. Ajá. Entonces. Ya que está así el ramito. Vamos a enrollar. De la misma manera que enrollamos los alambritos. Dejándolos un poquito largos. Vamos a ir enrollando, 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 enrollando. Ya que está así asegurado nuestro ramito, otro lo acomodamos. Vamos a poner el alambre, el más grueso. El de 18. Este. Ya sea que pongan el alambre o pongan el palito. Si ustedes quieren el palito, aquí es el momento de poner el palito. Y lo vamos a ir enrollando también junto con los tallos de las flores. Entonces yo voy a poner aquí mi alambre. Y lo voy a enrollar junto. Ay, se me está yendo por otro lado. Junto con las flores. Ajá. Así. De esta manera. Nos vamos a ir enrollando, enrollando, enrollando. Hasta terminar de enrollar hasta abajo. Ay, así. Entonces, tratando de que quede lo más pegadito que se pueda. Aquí a mí me cuesta un poco de trabajo porque tengo la cámara muy pegada a las manos y no veo dónde está quedando el hilo. Pero ustedes sí. Ustedes sí. No hay pretexto. Ustedes sí ven. Entonces ya va a quedar así. Deje termino de forrar todo el alambre y regresa. Ok, mis amores. Vean, aquí ya terminé. Voy a volver a poner un poco de silicón aquí en la puntita para asegurar esta hilaza aquí al final. ¿Sale? Vamos a cortar y con este poquito que quedó aquí de pegamento lo vamos a asegurar. Y vean. Vean, vean qué bonito quedó. Aquí se ve todo desacomodado, pero luego ya lo vamos a acomodar a manera que nos quede las hojitas, bueno, las florecitas, al tamaño que queramos. Esta va para acá y esta para acá. Ok. Algo así, mis chicas. Algo así. Y vean qué bonita se ve nuestra, nuestras florecitas. Ahí me quedó mucho pegamento en los dedos. Ahí está. Algo así. Y vean, ya tienen un ramito de flores de nube. Y aquí tienen el otro. Vean qué bonita. Esta se ve más tupidita porque le pusimos una flor más. Ya es a gusto de ustedes, hermosas. Si lo quieren tipo cascada o tipo abanico. Y vean, ya pueden ponerlo en sus ramos de flores rosas, de girasoles, de tulipanes o todas juntas a hacer un buquet muy grande, muy bonito para regalar a mamá. Si les gustó, mis hermosas, denme un dedito arriba. Comenten, compartan, etiquétenme en todos lados. Y por supuesto, suscríbanse aquí al canal. Es gratis. Denme en la campanita para que YouTube les avise cuando tenemos un video nuevo y sean las primeras en venir a verlo. Les mando muchos besitos. Saben que las quiero, que las quiero ver felices. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.